El 4 de octubre del 2018 ¿Eso implica que su gestión concluye como se había estipulado desde que toma la propuesta? Claro, aunque a mí me hubiera gustado terminar antes, para no pagar aguinaldos, porque seguramente voy a sufrir. ¿Alcalde, entonces sí se aprobó la reforma político-electoral? Guauca, sí. Nosotros no somos díscolos. ¿Y qué opinión de Mereza? Ojalá que siguieran nuestro ejemplo algunos poderes del Estado. ¿Qué otros alcaldes lo estén condicionando? ¿Cuál es su opinión de Mereza? No, yo respeto la actitud y la postura de los cabildos y de los alcaldes de los municipios. Yo la respeto y... ¿A usted le llamaron para que no lo vayan? ¿No se aprobó un bloqueo de alcaldes? Hay una actitud, más que una actitud, hay una postura al interior del IDERFOM. Yo me he solidarizado con ellos, pero bueno, cuando se dio esta cuestión fue a posteriori. Nosotros ya habíamos aprobado la reforma. Nosotros entendíamos de la premura que había porque los tiempos venían desfasados. No sé ni me interesa por quién, pero nosotros cumplimos. Y hoy antes de las tres estaremos entregando el acta de cabildo. ¿Y la reunión de hoy? ¿En qué tema? SOS. No, platiquen. Venimos a pedir apoyo, venimos a pedir apoyo. O sea, venimos a tocar puertas para pedirle al Ejecutivo en la que nos va a ayudar. Hasta ahorita la nómina se ha pagado y ya se cumplió porque había habido retrasos. Ha habido retrasos, pero hemos ido pagando conforme va ingresando. Lo que tenemos pendiente es casi el 50% del pago de aguinaldos del personal de confianza. Esto está pendiente. ¿Estamos hablando de que quieren pedir al gobierno hasta cuánto podrían? Nosotros estamos pidiendo nada más la reestructura porque nos consume el 44% los créditos contratados por la administración anterior de las participaciones. El esquema que nos proponemos es que se reduzca del 44% al 28% con una tasa más baja que la que se contrató en el gobierno anterior, TIE más 3 baja TIE más 1.65 y por un año de gracia y creo que bueno. ¿Y de cuánto es la deuda alcalde entonces? La deuda pública es de 260 millones aproximadamente. ¿Hasta el día de la deuda que había un punto de dispersión y órdenes de arresto? ¿Copla no está en cambio de copla no está en esa situación? No, no. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A usted, doctor.